El movimiento de Venezuela Free Alex Saab aseguró que están abiertos a aceptar cualquier opción para conseguir la libertad del empresario colombiano y supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro, extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, donde es procesado por un caso de lavado de dinero. Pedro Carvajalino, portavoz de este movimiento, en una conferencia de prensa. Insistió en que cualquier opción es viable para desescalar el conflicto, para traerle sosiego a una familia de un funcionario diplomático y que esperan que el gobierno de Estados Unidos tome la decisión de liberar a Saab como un gesto de voluntad política. El grupo insistió en que la detención de Saab es un secuestro y que el diplomático venezolano ha sido sometido a varios tipos de tortura. Saab fue detenido el 12 de junio de 2021 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos el pasado octubre, donde afronta un juicio en una corte de Miami por el delito de conspiración para blanqueo de dinero.